Bueno, 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 bienvenidos a otro video para el canal, bienvenidos, hoy estamos aquí en otro tema el cual pues la verdad que me habéis pedido no mucho, muchísimo desde que bueno, estamos subiendo reacciones de Perú y relacionadas con Perú y bueno, hoy os traigo a William Luna, Niña Chay, es básicamente diferente versión, ¿vale? he visto y creo que puede ser más atractivo ver esta versión debido a que sale gente bailando, básicamente y también sale una Miss Perú, puede ser, ojo que me habéis pasado también un video de Miss Perú que reaccione a Miss Mundo y que hay en el top 10 creo que, o en el top 50 habían 10 peruanas, me lo habéis pasado, no sé por qué, pero vamos a ver recordad que antes de todo, seguirme en mi Instagram, darle like, compartir el video con tus amigos y suscribirte y nada más, dicho esto, vamos allá, Niña Chay, a ver qué tal ¡Wow! Mola mucho, ¿eh? ¡Hola! ¿Y los pompones esos? ¡Ojo! La Miss Perú Creo que es esta, ¿no? Hostia, qué guapo esa danza, mola un montón Os lo digo en serio, mola muchísimo No sé si se llama Rosángela Espinosa, la Miss Perú, pero bueno Ya os digo, este video, sé que hay otra versión, que es la del propio cantante Pero han salido esto y yo creo que es un poco incluso más atractivo ver este video que el otro Si queréis el otro también, no pasa nada, lo vamos a subir No os preocupéis, no os pongáis nerviosos Dicho esto ¡Hola! No me lo creo Se ha tirado con el traje ¡Qué grande! ¿Qué ciudad es esa? ¿Lima? ¿Era Lima o qué era esa ciudad? Decídmelo, ¿cuál era? Os digo que estos trajes molan un montón Y los pompones esos que llevan al final de las coletas Están muy divertidos Vamos a seguir Miren, miren, miren los pompones Y tiene pinta de ser un baile bastante complicado aunque no lo parezca, eh Miren, miren, miren los pies Yo hago eso Y me parto el tobillo, eh Niño chai Dejaste mi alma herida Niño chai La puesta de sol esta Es increíble la puesta de sol esa Os lo digo en serio Es increíble, es súper bonito Y cuando esté por ahí ya también haré alguna cosita de estas Porque puede molar un montón Pero habéis visto el baile, ¿no? Parece bastante easy Pero tengo que decir Que no lo parece tampoco, eh Porque te puedes analizarlo Y ya os digo Yo hago ese movimiento De tobillo Y de rodilla Que hace entero Para mover el cuerpo Y os juro que se me queda El tobillo mirando para allá Y la rodilla para allá Os lo digo en serio Me parto todo Tengo miedo Vamos a seguir Por cierto No estamos diciendo nada De la voz Mola mucho Y el Este mola un montón, eh Hola Las chicas se visten con los pompones Y los chicos con este traje Uh, la flauta de fondo Como mola Como mola la flauta de fondo, eh Le da un toque, eh Y el traje este está guapísimo Poca broma, eh Parecen como soldados Vamos a seguir Ojito, eh Yo me estoy pasando del tiempo Que tengo que hacer Para poder cobrar el vídeo Pero bueno No pasa nada ¿Para qué estamos? Para entretener Y ya bueno Ganar dinero Pues ya Es secundario Pero Os lo digo Es que Me está gustando tanto El baile Las escenas Los paisajes Que ponen de fondo En este videoclip Que se me está yendo El tiempo de parar Ya os digo Se me está yendo El tiempo de parar Tendría que parar En el 5 Imaginaros Y se me ha ido Se me ha ido Vamos a seguir Vamos a ver si puedo conseguirlo ¿Veis? Yo hago eso Me parto Todo Niña Chai Tú sabes Cuánto te quiero Niña Chai Niña Chai Tú sabes Que soy tu dueño Niña Chai Sabes que yo soy Tu dueño La verdad Que tengo Una pequeña duda De lo que es Niña Chai En sí ¿Vale? Que me pone Niña Chai Niña Chai Dijiste que me querías Niña Chai Yo creo que se la está dedicando A una mujer Está claro ¿No? Niña Chai Pero no sé si A qué se refiere como tal Estoy mirando así rápidamente Porque quiero documentarme Sabéis que a veces No me da tiempo documentarme Pero bueno La música a la cual se dedica William Luna Es a la música andina Y la verdad que mola Ese tipo de música Os digo una cosa Me mola Niña Chai Ese me mola un montón Porque lo oye Lo estamos escuchando Todo el rato Y mola Os lo digo en serio El helicóptero no entiendo Lo que hace ahí Pero bueno ¿Es Lima lo de fondo? Decídmelo en los comentarios Que tengo dudas De si es Lima o no Me gustaría saberlo Porque tiene una pinta Lima De ser muy Pero que muy bonito Vamos para allá ¿Por qué hace esos planos? No lo entiendo Tiene pinta de que sí es Lima Esto Os digo una cosa A mí el ritmo Me mola Bueno ¿Qué es esto? Estos planos No los entiendo La verdad No los entiendo Pero El tema Mola Y los bailes Ya os digo Yo si tuviera que hacer Esos bailes Yo creo que me partiría El tobillo Y tendría que ir De urgencias Dicho eso Vamos para allá Niña Chai Tú sabes Cuanto te quiero Niña Chai Niña Chai Niña Chai Uuuu No me digáis ¿Qué es esto? Pero me gustaría Ir a verlo Me gustaría ir a verlo Ese monumento Que seguramente Es una iglesia Creo que era O una parroquia Ahora mismo Lo siento Lo siento Pero Hay cosas en la vida Que no las sé Pero Vamos a darle caña En los trajes En los trajes Se molan un montón Os lo digo en serio Niña Chai Que bonito Que bonito Os digo que Los bailes Parecen fáciles Pero os digo yo Que si me toca hacerlos Me parto en dos Mola mucho el tema Mola mucho La voz de William Luna Mola mucho Niña Chai Temazo No sé por qué lo he traído O he tardado tanto Recordad que si también Queréis la otra versión Dejádmelo en los comentarios Y no paramos Esto sigue Os digo que Me está comiendo la cabeza Está muy guapo Y ya creo que aquí Se ha acabado Ya salen los créditos Felicidades Y creo que si Localizaciones Lima Sale Lima Así que Si Tengo buen ojo Nada más Espero que os haya gustado El vídeo De verdad Si os ha gustado Darle like Suscribiros Compartir el vídeo Con vuestros amigos Sobre todo Suscribiros Y lo más importante Si queréis que reaccione Alguna cosita Pues vais aquí Y me pasáis En mi Instagram Aparte de hacerme follow Pues bueno En mi Instagram Me pasáis La dirección Dicho esto Ay la dirección El vídeo Que queréis Que reaccione Dicho esto Ahora sí Espero que os haya gustado Like Suscríbete Actívate la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós